...tiempo viviendo una vida, hermano, así, hermano, ¿cómo podemos? El Evangelio también es alegría, ¿eh, coso? Sí, hermano, el Evangelio es alegría. No piense usted que todo tipo de tristeza, no. Sé que vamos juntos de tristeza con esta mujer que iba llorando y todo eso, pero que sabía bien que único hijo... Y se está viendo, se está viendo. Iba a enterrarlo. ¿Usted cree que no es fácil para una madre, un padre que se muera un hijo? No, supuestamente dice el orden que está que los hijos tienen los padres, no el padre al hijo. El orden sí va porque, pues, según la edad, ¿eh, va? El viejo va muriendo y están los jóvenes. Pero es al reverso, es muy más joven que el viejo. Se pagan de droga, de coca y tantas cosas que se echan ahora. Se quedan intoxicados, muertos en los dos cuartos. Y el viejo está viviendo más tiempo. No, estamos viendo tremendas cosas que vienen hoy, hermano. Porque no quieren cuidarse, la juventud no quiere cuidarse, no quieren buscar al Señor, no quieren empararse en Jesucristo, hermano. Y el diablo lo que quiere es ganar, se lo llevan en el infierno. Sí, hermano, hay dos lugares. Está el lugar del reino de los cielos y también está el lugar del infierno, que también juega y es preparado para el enemigo y sus demonios. La serpiente antigua, lo que se fue a su profeta. Sí, hermano, así que entonces, pero, como les digo, se está apoderando mucho en este tiempo y bastante ventaja ganada. Esperando, hermano, que nosotros como conocedores de la Biblia, de las palabras de Dios, no, vayamos a caer en el error de decir, ya no quiero nada con Dios. Dios, quiero ir a sobrar el mundo un rato. Deligroso son esos pensamientos, hermano. Esos pensamientos hay que reprender en el nombre de Jesucristo. Porque no es bueno eso, que estemos pensando, regresar atrás. Ya no quiero regresar. Siempre un cántico, que estaba una hermana allá. El hombre que se va al mundo, o la señora mujer, no le va a ir bien, hermano. Lo va a ir muy mal. Así que entonces, piense dos veces, tres veces para irse al mundo. Porque le puede ir muy mal. Así que entonces, hermano, no dejemos nosotros, que le digo todo el ventaje a nosotros. Así que nosotros sabemos de que Cristo está en el por medio. Esta mujer recibió, hermano, la noticia tan maravillosa, y se lo entregó. Aquí está, dice. Y le dijo, joven, aquí te digo, levántate. Entonces se incorporó. Él, que había muerto, y comenzó a hablar, y se lo dio a su madre. Aquí está. Esa mujer, hermano, ¿cómo se sintió? Donde vio al hijo, resucitado. Amén. Qué lindo, hermano, cuando Dios nos rescató del mundo, y ahora somos resucitados con Cristo Jesús. Señor. Sí, hermano, ya estábamos muertos nosotros, pero Cristo dio vida. Amén. Y vida en abundancia. Señor. Por lo tanto, usted como hoy, que es cristiano, y sabemos que somos de la iglesia, hermano, evangélica. Debemos de saber que solo en Él hay salvación. Solo en Él. Nuestros amigos que están aquí, presentes, algunos que están acá, que no han asistido a la iglesia por mil veces que llegan, les decimos, solo Jesús tiene la respuesta para ustedes. Solo Jesús, hermano. Aquí el hombre, el hombre no puede hacer nada para el otro hombre. Nada, y nada se puede hacer. Solo Jesús tiene el poder, y la postestad es salvar y perdonar pecado. Solo Jesús. Sí, señor. Aquí no vamos a tratar de medio porque no hay en nadie más salvación si solo en Cristo. Jesús tiene la postestad de la locura y vida eterna y vida abundancia. Aleluya. Sabemos de eso y conocemos de que Cristo es Jesús. Nos dio vida. Y hoy estamos saboreando una vida linda. Qué maravilla. Estar en Cristo, hermano, no es tortura, es lindo y precioso. Maravilloso, Jesús. Aunque usted esté pasando el problema difícil, dice Jesús tiene el control de este problema. Oye, hermano, si la gente se pone a llorar tanto, no, dígale, Jesús tiene el control de este problema. Y vas a ver el problema que se va a disipar. Dios toma el control de todo eso, pero que conoce lo que estamos pasando, lo que estamos atravesando, muchas veces, a veces es difícil, pero digamos, Jesús, tú tienes el control de esta situación difícil. Tú conoces mi corazón, conoces mi intención, y tú sabes que te quiero servir, te quiero adorar tu nombre, pero yo quiero que usted siempre me mantenga el gozo de mi vida. Hermano, el gozo del Señor de nuestra fortaleza es. ¿Verdad que conocemos eso? Así que el creyente debe y debemos estar siempre gozoso. Siempre gozoso. Hay pruebas, también, hermano, hay que saber gozarnos las pruebas también. Hermano, es difícil, pero hay que aprender a alabarlo, Dios. Nosotros vamos a alabarlo en el tiempo que esté todo bien. También hay que alabarlo en el momento difícil. Sí, hermano, porque ahí yo te voy a a cualificar que tú eres un buen creyente que no eres hecho así, hermano, tan fácil, de más dulce. Eres un buen creyente que lo alabas a Dios en las buenas y las malas. Eso, hermano, Dios lo está marcando en el cielo. Pero si mucho vamos a Dios lo más connotado también, Dios dice, usted, no, no, mami alaba cuando tiene todo. Entonces, hermano, así Dios también nos va a cualificar. No nos va a dar un gran premio Jesús. Lo que no podemos alabarlo es lo más difícil. Lo dejamos a morir y queremos morirnos. Pero no es así. El pensamiento es ya no lloremos más. Hay momentos de reír y de gozarnos, hermanos. Hay momentos de llorar, como dice la Biblia, pero hay momentos también de gozarnos. No todo el tiempo vamos a estar reimándose. Hay momentos de cantarle a Dios. Decirle, Señor, aquí está mi vida, mi corazón. Hoy es el día que te voy a exaltar, te voy a alabar. Me olvido del problema, me olvido de dificultades, me olvido de todo aquello que me venía agobiando y quiero adorarte con libertad, con gozo, con alegría. Porque todos esos pensamientos, hermanos, que vienen así, estamos en el templo, estamos en el culto y usted mira que otros se gozan, se llenan, otros hermanos pues alaban a Dios, pero nosotros como los pensamientos pudieron más, no podemos alabarlos. Porque estamos en la prueba o porque estamos pasando un momento difícil, hermanos, a veces el enemigo se aprovecha de eso. se aprovecha de eso y queremos a veces, hermanos, impresionar a Cristo, hagámoslo de esa manera. En las buenas y en las malas dejaremos que somos cristianos verdaderos. ¡Aleluya! En esta noche, hermanos. Queremos dejar en este pensamiento, a su pensamiento, su mente. Esta mujer, es una mujer que se encontró con el dador de la vida. Esta mujer, hermanos, juntamente con su hijo, creyeron en él. Amén. Creyeron. Y todos los que estaban ahí también creyeron en los que iban a enterarnos. Jesús hace milagros poderosos. Porque a través de los milagros, muchos se convirtieron en Jesús en ese tiempo. Amén. Muchos creyeron. Dijeron, este hombre no es cualquier hombre. Y así que eso solamente Jesús lo hace. Y en esta noche, Jesús también quiere darle vida. Amén. Si nuestros amigos, algunos de ellos, quieren reconciliarse o quieren buscar a Jesucristo esta noche de reconciliarse según el Rey. Amén.